El programa Reacciona de relanzamiento comercial supuso para nosotros un filtrado al mercado y la captación de nuevos clientes. Mi nombre es Viviana Rodiño, soy la directora general de Beta Implants. Beta Implants nació en el año 2013. Tras un año y medio de desarrollo de nuevos productos y puesta en marcha de la fabricación, en el 2015 hicimos el lanzamiento comercial. A día de hoy contamos con ocho empleados, con un equipo de ingenieros especializados en biomecánica, que aportamos el asesoramiento biomecánico, diseño y fabricación de nuevos implantes para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria. Solicitamos el programa Reacciona de relanzamiento comercial, ya que cuando comenzamos nuestra actividad en Beta Implants, comenzamos con la llamada a todas las clínicas veterinarias gallegas. Esto supuso para nosotros un gran esfuerzo en tiempo y en personal. Posteriormente a esta acción decidimos focalizarnos en eventos comerciales, en los que se concentran 200-300 veterinarios especialistas en traumatología. Pero vimos que no todos los veterinarios estaban presentes en estos congresos, o bien que no pertenecían a estas asociaciones. Entonces vimos que era imprescindible seguir haciendo llamadas e identificar a los clientes que realizaban operaciones traumatológicas y ortopedias en España. Por ello decidimos solicitar el servicio, de forma que nos aportó un extra comercial. Ellos nos permitieron filtrar y localizar a las clínicas a nivel nacional, funcionaron como una extensión de nuestro departamento comercial, realizando las llamadas y contactando con los nuevos clientes. La metodología llevada a cabo dentro del programa Reacciona fue, primero, una identificación de las clínicas a nivel nacional que realizan traumatología y ortopedia. La consultora contactó con ellos, de forma que realizó llamadas y nos iba aportando reportings mensuales. Finalmente obtuvimos un listado de clientes interesados en beta implants y en nuestros productos. Los beneficios directos fueron la captación de nuevos clientes. Como beneficio indirecto obtuvimos una mayor imagen de marca con mayor presencia comercial de nuestra marca en España. La principal barrera que hemos superado es el saber cómo llegar a nuevos clientes que de otra forma no llegarían. La clave del éxito ha sido tener una estrategia comercial bien definida. Establecer un plan de contacto, identificación, realizar una base de datos, un plan de acción y un cierre comercial. Para nosotros el plan Reacciona supuso un importante empuje comercial con la captación de nuevos clientes. Lo que nos reportó en un incremento de las ventas.